Ya bueno, es habitual, pero vamos a poner, vamos a engañar. Mira, una base de disco, una que está así, potentilla, no tengo más base nueva, no? No, la tenés, no tenemos que empezar maquete y nada más ha pasado un tema sobre, como una base, que el mundo produce, la puerta. Luce, luce, luce Luce, luce, luce Luce, luce, luce Luce, luce, luce Me gusta empezar hablando y no dependo de un mando Gran Canaria por Dios, a quien coño estas escuchando Yo, opino de frente Me respaldo un sample, pregunto la opinión Y cuando hablo se arrepiente Puedo apuñalarte con un dedo, yo hermano no te pego Pero este Beringer las atorpedo Ya quedando todo claro Este método declaro un atentado Va atentado para todo el estado Sueno raro, pero limpio, lucho guantes en un ring Una tropa de 10 moros, emigrantes contra 2 skins En si duermen, despierten Y se enfermen de mi germen La muerte rapea si viene a cogerme Dime sinceramente lo que opinas de mi Mi maqueta no es suficiente pero no cabe en tu nick Vivo nunca jamás con mis adidas Y un pullover yankee, el alcalde ha de salir Y conocer al junkie Talento ilimitado, que hasta te suena fácil Ese truco del skater es imitado de Francis Político, esta es la música del pobre El pueblo quiere hablarle Le mando mi maqueta en un sobre Querían censurarme por todo lo que digo Y tres meses más tarde Dejaron inválido a valido Habilidoso calumbo pro remitente Remesa el mensaje con esta foto impertinente Dime sinceramente lo que opinas de mi Entra hasta aquí de repente Ya te quería lucir Hoy y piso lo que dices que tu haces Si luces me haces Si luces me haces las bases entre frases y Flases me producen Dime sinceramente lo que opinas de mi Entra hasta aquí de repente Ya te quería lucir Hoy y piso lo que dices que tu haces Si luces me haces la base entre frases y Flases me producen Tengo del 84 mi existencia fue un despiste Nací un día que llovía triste Chico tranquilo en una mente llena nervios Mi alegría no servía, mis milagros los celebro Intercepta la metáfora El sonido muere en el espacio Y explota contra la atmósfera Tengo mas remedios que asumir mis focos medios Mirar desde abajo mientras se hundo tu imperio Guardo lo que digo en el cajón de los criterios Con el respaldo de amigos fuerza las caras de serio Vomito y te parecerá bonito Sé que opinas de mi los y boquita por eso los dinamitos Un collo, preséntame a tus compis los chungos Si quieres te presento el estilo de Calumbo Digo cosas para armarlas Sacros estará de acuerdo que estaría chupando pollas con barba Mi libertad presiva es corrosiva pero no hago nada en vida Así que no me pidas que no escribas Solo anima a más que siga Público, manos arriba Me estoy dejando el alma y oxígeno de la barriga Prefiero parecer maordíptica 50 Y hago besas con un micro, págala la piba al lifty No me distas de Tommy Killfield o Springfield No me interesa tu 20 ni quiero probar tu virse Estoy opinando así que mejor no ofenderse Hacer lo mismo que un Yankee en un videoclip es venderse Presumiría de coche y calle Si mis padres fuesen ricos y tuvieran para pagarme carnet Soy referente diferente en tu ex ambiente La vida se hace corta si la usas pa drogarte Calumbo es arte Pero vamos por parte Quema esta maqueta si consigue queda llante ¡Luces! Dime sinceramente lo que opinas de mi Entras hasta aquí de repente y hasta te querías lucir Oye y piso lo que dices que tu haces Si luces me haces las bases en tres frases Y frases me producen Dime sinceramente lo que opinas de mi Entraste aquí de repente y ya te quería lucir Oye y piso lo que dices que tu haces Si luces mas se la pases entre frases Y frases me producen Luce ¿Crees que te luce? Yeah No es mio todo lo que reluce Yeah RM Calumbo produce Luce Henry Mancini Yo, no se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede encender There's no not been Shove No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas No se puede estudiar esto si no han visitado las puertas